El Distrito Municipal de Montserrat está ubicado al sur de la República Dominicana, en el municipio de Tamayo, participante a la provincia de Bauruco. En este lugar se estima que hay unas 4.000 familias que hoy día viven momentos de peor. Y no es para menos, pues denuncian que el pueblo se ha convertido en un viejo oeste. Los disparos son cotidianos. Bueno, es algo difícil, sí. Uno se siente, vamos a poner como a su tabla, porque uno no sabe lo que puede suceder. Detrás de esta realidad hay una historia que involucra al síndico de Montserrat, Edgar Ramírez Reyes, quien denuncia que es víctima de una persecución desde el año 2008 por parte de la familia Matos de Tamayo y que ya hay tres muertos, un herido y varias casas afectadas. Yo considero o sospecho que este problema viene arrastrándose a raíz de una jugada de gallo que yo tuve con un familiar de ellos, con un familiar de ellos, y él quedó ensañado con eso y me emprendió, a mí en mi casa fue, me emprendió a tiro. Se refiere al señor Ramón Matos que aunque sus familiares mediaron y pasaron unos años tranquilos, la rencilla se extinguió a otros miembros de la familia Matos luego de un confuso incidente. En el 2010, ya siendo yo síndico, organizamos la fiesta patronal y se dieron bien. El próximo año, que era el 2011, el día 7 de septiembre, había una jugada de gallo muy extensa ahí y en la tardecita se armó una balacera donde yo como director de la junta y miembro del comité organizador de la fiesta estábamos en la casa mía con el comité organizador organizando la cena que le iban a dar a la horqueta que iba a tocar en la noche. En la balacera resultó muerto Ramón Matos, por lo que los problemas se intensificaron. Y de ahí para adelante esas personas me han relacionado a mí y se han cogido conmigo diciendo que, acusándome que yo tengo que ver con eso. A mí la policía me hizo mis mitigaciones y determinaron que yo no tengo que ver nada con eso. Pero ellos siguen ensañados, ensañados y ensañados. Es así como en el 2011 resulta asesinado en una balacera Milvio Ramírez Matos, un primo del síndico. Y luego un grupo armado tirotea también a su padre, Carlos Ramírez, en el 2012. El síndico sospecha que detrás de todo esto está la familia Matos, quienes insisten en culparlo de la muerte de su hermano Ramón. E hicieron esto, según él, en venganza. Todo va a indicar que son ellos, porque nosotros no tenemos problemas con nadie allí, absolutamente con nadie. A mí me ha llegado este problema así y todo el mundo sabe a lo que yo me dedico y qué persona soy yo, porque yo lo único que he hecho es bien a la sociedad. Los hechos más recientes sucedieron el sábado 15 de febrero al mediodía, cuando el síndico regresaba en una motocicleta de supervisar unos trabajos y fue tiroteado, según establece por Carlos Julio Matos Montero, alias Caliño. Resguardándose entre los postes de luz, pudo salir listo. Tras horas más tarde, volvió a verdad, con dos jipetas a carga de gente, y no emprendió a tiro a la casa. ¿A la de su casa? Sí, a mi casa. Si no emprendió a tiro, nosotros le respondimos naturalmente. Los agresores quedaron sin municiones y de esta manera el síndico pudo escapar. No así Oscar González Matos, de 42 años, quien pasaba por el lugar en ese momento. Y el pobre muchacho, parece ser que lo confundieron y lo mataron a mansalvas, fue fusilado. Tuve que, no se ven más claros porque lo... En Monceflat ya varios familiares del síndico han sido víctimas de estos atentados. Ellos vinieron a matarnos. Como no pudieron, no hallaron gente, me estrellaron la puerta, la ventana agrandecín, me rompieron dos sillas de plástica, me le di un balazo a un tanque de gas, solamente que no le hicieron hoyos. Pusimos una tola para defensas. Aquí doy empatos de balas y no se ven bien porque lo he pintado y he arreglado ese poquito ahí, que se ve feísimo. Allí tengo dos empatos más, o tres, dentro de la casa. Una situación que los mantiene en vilo y les ha cambiado la vida. Muy mal, mal, porque nosotros no podemos hacer una vida social, tenemos que estar con precaución, a donde salimos, hay que salir con cuidado y así. Pero este caso trasciende más allá de las familias Reyes y Matos, según cuenta el párroco de la comunidad. No es solo asunto personal o la familia ahora, es una amenaza para el pueblo, porque se siente la consecuencia de que el pueblo tiene miedo de eso. El tiroteo, la manera que hace es como si fuera en una guerra. El sacerdote nos muestra cómo las paredes de la iglesia han recibido impactos, que no parecen de una arma común, sino de alto calibre. Un hecho cuestionable, cuando se sabe que este tipo de armas no deben estar en manos de civiles. Usted en un país que se respete y en un régimen de derecho, no puede andar un ciudadano con armas de guerra. La familia Matos establece que el síndico siempre los ha querido culpar de los atentados en su contra. Y aunque reconocen que su hermano hoy asesinado, Ramón Matos, sí tuvo problemas por unos callos con el alcalde, niegan que Kalín Matos y el resto de su familia tengan que ver con las agresiones sucesivas. Él se entregó para que los procesos legales tomen su procedimiento, la justicia investigue y yo en esa parte lo que tengo que decirle, la justicia lo que tiene que hacer es una buena investigación y los resultados le van a dar quién es el culpable y por esa vía es que la justicia tiene que encaminarse. Otro punto que establecen es que son ellos quienes desde hace dos años han sido víctimas de abusos por parte del síndico. Bueno, en realidad este problema ha surgido por una liti de un terreno y una casa que mi mamá le compró a una madrata de él y el papá de él intervino en ese problema y vino el síndico, vinieron un grupo de tigres a desalojarme de manera ilegal. No como él dice, quien tiene el pueblo metido en un terror, lo que me tiene a mí mismo metido en terror es él. No somos nosotros los hermanos del que lo tenemos. Yo vivo, yo soy de Montserrat, nacido y criado en Montserrat y yo soy, ¿qué le puedo decir a usted? ¿Quién es ese hombre ahí? Los familiares de Kalín Matos, a quien el síndico señala como el autor de los últimos atentados de los que ha sido víctima, establecen que cuando el padre del síndico fue baleado, ellos estuvieron a punto de ser asesinados y muestran fotos donde se ven sus casas y vehículos afectados. Y a raíz de eso, él es la que me tiene a mí un asesor, que ahora tengo yo que andar con seguridad para arriba y para abajo. Por esta razón sometieron al síndico a la justicia. El tribunal colegiado no descarga a nosotros por insuficiencia de pruebas, porque no tuvimos que ver con eso. Ellos pelaron la sentencia y la Cámara de Apelación de Barahona anuló la sentencia, nos mandó de nuevo a juicio. Ahora el juicio se mantiene abierto. Mientras tanto, hay sectores que están brindando apoyo al síndico, defendiendo que él no ha tiroteado a la familia Matos, como tampoco que sea culpable de la muerte del hermano de dicha familia. Si el alcalde está en ese momento con el comité organizador de la fiesta patronal, no puede estar al mismo tiempo participando en un hecho que determina, que degenera, en la muerte del pariente de esa familia Matos. Los familiares del síndico establecen que Calín Matos es el responsable de los tiroteos y que además tiene un prontuario policial. El tal Calín que está preso, ese mató a uno en Canoa, mató a uno en el Iquito. El hermano de Calín asegura que estos casos fueron tiros cruzados y nadie se le acusaron a su hermano. Cuando se arma un disparo cruzado, la sociedad indefensa, desde que ve eso de tiroteo, no se para y que con precisión a mirar qué es lo que está ocurriendo. Habla más de la imaginación que de la realidad. Quisimos tratar de que los municipios de Montserrat nos dijeran si Calín era el responsable de las balaceras que se arman en la comunidad y nadie quiso hablar del tema. Parece ser que tienen mucho miedo. En cuanto al síndico, cuestionamos a varios vecinos para saber si tenía un temperamento violento y esto fue lo que dijeron las personas ancianas que lo han visto crecer en la zona. Él se porta bien en todo. En todo él se porta bien. Él no es agrio con nadie. No señor, él nunca pleito con nadie. Este es un hombre quieto. Y este nunca se ha comportado violento con él. Como han visto, es una historia que tiene un gran embrollo, que a las autoridades judiciales les toca desatar, ya que ahora no solo están en juego las vidas de las familias que mantienen el conflicto, sino de toda una comunidad que está cansada de que lo que fue un espacio armonioso ahora sea una ciudad de vaqueros. Tenemos otros puntos sobre este caso que desarrollaremos la semana que viene.